Bueno, pues Joy Commerce Sociedad Limitada es una empresa que hemos fundado nosotros cuatro, familiares y amigos somos, y tiene el objetivo principal es utilizar, desarrollar la aplicación Joy Life que estamos presentando hoy, para que los comercios de nuestra ciudad puedan tener un escaparate electrónico y un escaparate digital a los ciudadanos de toda Ciudad Real, para que estos puedan comprar en las tiendas locales, recibir sus pedidos en dos horas, en un tiempo muy pequeño, de tal manera que la competencia tan grande y tan feroz que hacen las multinacionales contra nuestros pequeños comercios, contra las tiendas de nuestros amigos y de nuestros vecinos, se pueda minimizar. Bueno, pues la idea surge un poco con la necesidad de los comercios de innovar y más acelerada por la crisis de COVID, cuando han estado mucho tiempo cerrados y sin apenas vender, y su único medio para seguir ingresando ha sido a través de canales digitales. Ahí vimos una oportunidad y creíamos que había muchos que no les habían tocado todavía la puerta y queríamos ponérselo fácil, además aportando todo lo que es todo el canal de venta, desde la solicitud del pedido hasta el envío a domicilio. Joylife busca mezclar dos conceptos que ahora mismo están en auge, como son el de marketplace y el de red social. Un marketplace en el que los establecimientos locales pueden unirse para hacerse fuertes contra las grandes multinacionales y las grandes plataformas, y todo esto combinado con una parte social del usuario, que puede tanto seguir a sus amigos, como poner sus fotos un poco post libres, y además lo importante en este caso es que comparte las compras que ha hecho en cada establecimiento, de forma que intentamos viralizar esos establecimientos entre los usuarios de aplicación de Joylife. El objetivo de nuestra plataforma es llevar al comercio local, romper la barrera tecnológica que tienen muchas veces, incluso aquellos negocios que tengan sus propias tiendas ya en internet, puedan migrarla o puedan tener en paralelo su negocio más el negocio suyo en nuestra plataforma. Entonces lo que queremos hacer es eso, es decir, que Ciudad Real como tal resurja todos los negocios que con todo este problema han tenido que cerrar algunas veces y otros están casi cerrar, bueno, brindarle una mano y que puedan hacer el salto tecnológico que necesitan en este sentido. La aplicación la queremos lanzar al público el día 5 de abril, para lo cual antes tendremos que dar de alta a los negocios, o los negocios tendrán que dar de alta a ellos mismos. Crear un negocio en Joylife lleva menos de 5 minutos. Joylife tiene para el usuario normal, tiene toda la parte de consultar el escaparate, de comprar, de hacer un pedido, de hacer seguimientos de sus pedidos como en otras plataformas que todos conocemos. Y tiene además también una parte de red social que permite no solo que un amigo le mande un mensaje a otro amigo sobre el tema que quiera, sino que un comprador pueda compartir su experiencia de compra, lo que ha comprado, que dé una valoración al establecimiento o de una valoración al producto que ha comprado, y que eso se comparta con la red de amigos que tiene en Joylife. Ese componente social, esa forma de compartir la experiencia de compra o la experiencia de compra, hace que cada uno de nosotros seamos embajadores de las tiendas, de los negocios de Ciudad Real, con todos nuestros seguidores, los seguidores que tengamos en Joylife. Por eso es importante que mucha gente utilice Joylife. No solamente que muchos negocios se den de alta en Joylife para así dar un paso en su digitalización, que yo creo que es importante, sino también que los usuarios seamos, digamos, los representantes de los pequeños negocios de nuestra ciudad.